Cuando se llegue el momento de escoger quien es mejor Si me pregunta la gente quien es el timbalero mayor Yo diré Cetito Puente, yo diré Cetito Puente Puente es el que va a ganar el debate de música Y al empezar ya la fiesta con diferentes orquestas Y pidan los bailadores un buen solo de timbal Yo voy a Cetito Puente, yo voy a Cetito Puente Nadie te podrá igualar porque no tienes rival Oye que cuando con tu banda empiezas a tocar A los bailadores tú vas a gozar Cetito Puente es el timbalero mayor Que tú eres el timbalero mayor Porque tocando tus timbales tú eres el mejor Cetito Puente es el timbalero mayor 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 Suena, 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 suena tu timbaletito Pa' que le dé tan sabor a gustito Cetito Puente es el timbalero mayor Cetito Puente es el timbalero mayor Cetito Puente es el timbalero mayor